Muy buenas gente, os traigo la crítica de Undone o como han llamado aquí en España, Incompleta, una serie de Amazon Prime que salió hace unos días y sin duda tengo que deciros que es de lo mejor que he visto este año. Esta crítica va a tener una parte de spoiler al final porque quiero comentar algunas cosillas que otras y nada, lo primero de todo una pequeña sinopsis para esa gente que no sepa de qué va esta serie. Alma es una joven de 28 años que después de tener un accidente que casi le cuesta la vida descubre que puede percibir el tiempo y el espacio de forma distinta a las demás personas. Al descubrir esto pues le aparece su padre y le dice que su muerte no es como se lo contaron que alguien provocó su muerte, alguien le mató y claro aquí Alma tiene que investigar quién fue. Después de esta sinopsis sé que más de uno y más de uno no va a ver esta serie solo por la animación y os aseguro que es de lo mejor que he visto en mi vida, de verdad, no tengo miedo a decir u opinar que esta es una obra maestra de la animación. Esta serie toca un montón de temas desde la ciencia hasta lo mágico desde los misterios de la mente hasta las relaciones personales, desde las relaciones familiares hasta esos traumas que arrastramos desde pequeños. Os aseguro que si veis esta serie no os vais a arrepentir. Si no os llama mucho el primero, por favor, ver el segundo porque es una maravilla. Yo ayer me vi entera la temporada, son ocho capítulos de 24 minutos cada uno y de verdad se ve en un suspiro porque es entretenida, es divertida, tiene un drama que lo toca de una manera muy natural, muy muy natural y también tenemos unas escenas, una animación que te va a dejar huella, de verdad. Yo me he quedado alucinado con esta serie. La animación está hecha por rotoscopia, ¿qué quiere decir? Que lo que vemos en la serie sí está grabado de forma normal, ¿no? Es la vida real, son personajes reales, son actores reales, pero luego está modificado de forma digital. O sea, esta serie está hecha de forma real, pero la han modificado de forma digital para que sea una animación. Los personajes, por favor, tenemos a Alma, que es Rosa Salazar, que ya la vimos en Alita, haciendo más o menos lo mismo, pero aquí es que ha evolucionado. Tiene unos diálogos, tiene unas interpretaciones que aunque esté llevada a la animación yo le daría algún premio, os lo aseguro. También tenemos a Bob Odenkir, que lo conoceréis por la serie de Better Call Saul o Breaking Bad, que es el abogado, ¿vale? Y aquí también está genial. Es que los diálogos, las escenas, el ambiente, la banda sonora... Es que todo es perfecto. Yo no le veo ninguna tara a esta serie, pero ninguna. Ya veréis la nota que le pongo, ¿vale? A lo mejor alguno no está contento con lo que le voy a poner, pero tampoco estaréis extrañados porque le ponga esa nota. Os aseguro que todo en esta serie es genial. Me parece una mezcla entre Origen, Regreso al Futuro y Big Fish, ¿vale? Eso es lo que creo yo, eso es lo que pienso, porque tiene un poquito de todas esas películas que os he dicho, pero además crea algo original, algo suyo, algo que solo nos va a dar Undone. Y esta serie no tiene ni un segundo de relleno, pero ningún segundo. Y eso hace que la serie sea tan dinámica que no nos perdamos ningún minuto y estemos atentos durante todos los capítulos hasta el final. Como he dicho antes, esta serie tiene un humor genial, un humor negro encantador que sumado a la naturalidad de los personajes, de las escenas, hace que esta serie te atrape por completo. Lo único malo que le puedo ver, y encima es que no es un problema, es la animación, que solamente a algunas personas, como he dicho al principio, no les va a gustar, no les va a llamar. Y por eso van a decir, bueno, esta serie no la veo porque es que no la veo bien, no me gusta como luce. Pero os aseguro que si le dais una oportunidad os va a fascinar. El final también puede decir que a alguno no le va a gustar. ¿Por qué? Porque te deja como con el culo torcido. Pero no sabes qué pasa, no sabes qué pasa al final, es como que sí o no. Es que no puedo decir nada, no quiero caer en los spoilers, pero es que te deja con la duda, te deja como una duda que te dan ganas de ver en la siguiente temporada, que no sé si la habrá, pero si la hay yo voy a estar el primero para verla. Por eso ya esta temporada de esta serie maravillosa le voy a poner un 10, ¿vale? Está entre el 9 y el 10, esta serie para mí, es una opinión personal, pero os aseguro que es de lo mejor que he visto este año, de lo mejor. Y encima cada vez que piensas en la serie, en la temporada que has visto, porque si te das un atracón y ves 8 capítulos de seguido, 24 minutos, pues a lo mejor no digieres cada capítulo, pero cuando terminas el último capítulo y le dejas tiempo, lo piensas, lo majcas, empiezas a recordar todos esos momentos maravillosos que tiene esta serie y seguramente vuelvas a verla, porque yo dentro de unos meses la volveré a ver porque ha sido fantástico, de verdad. No me recuerdo la última vez que una serie de animación o una serie en general me movió tanto por dentro, os aseguro. Es que en un segundo te mezclan el drama y el humor de una forma muy inteligente y la historia es que la historia me ha encantado. Solamente a mucha gente no le guste tanto la historia o no le haya llegado tanto y por eso le ponen menos nota, pero hay que reconocer que esta serie está muy bien hecha y por eso le pongo esta nota. Ponedme en los comentarios si habéis visto la serie, qué nota le ponéis vosotros, si os ha gustado, si no os ha gustado, qué os ha faltado, qué no os ha gustado de la serie y qué os ha encantado. Y ahora voy a la zona de spoilers, si la has visto, ya sabes, estás invitado y si no, hasta la próxima. Suscríbete, dale a me gusta y esas cosas antes de irte, por favor, antes de irte, hazlo, porque no cuesta nada, es gratis, ¿vale? Venga, adiós. Ya estamos en la zona de spoilers y ya he dicho antes lo maravillosa que es esta serie, lo que me ha gustado, todo lo que tiene, todo lo que ofrece y no voy a volver a decirlo, ¿vale? Bueno, ya lo he dicho, así que, bueno, que tengo que comentar una cosa del final porque es que no me lo aguanto dentro, tengo que decirlo, por eso he hecho esta zona de spoilers. No quiero indagar en todo lo que nos muestra, en todo lo que nos quiere dar a entender esta serie, pero creo que al final hay un girito, ¿no? Todos nos creíamos que esta persona tenía como poderes mágicos, ¿no? Como si fuera una esquizofrénica, pero al final es una esquizofrénica, ¿vale? O no, ¿qué pasa? Aquí nos han hecho el juego de origen, ¿vale? Si no habéis visto origen, alerta spoiler, ¿vale? Y es que cuando termina origen, deja una peonza, que esa peonza era un elemento fundamental para saber si está en un sueño, no está en un sueño, si seguía girando, era un sueño, si se caía, estaba en la realidad. Bueno, pues aquí nos han hecho un poco eso, ¿vale? Porque al final de esta temporada, al final de esta serie, no sé si es la única temporada que van a hacer, espero que no, pero vemos a Alma mirando esa cueva que se queda esperando porque se creía que iba a aparecer su padre al cambiar la línea del tiempo y tal, como ella creía en su cabeza, pero ve que no viene, no viene hasta que envía a su hermana al coche porque quiere unos minutos ahí y de repente se queda como mirando la cueva y se sorprende. Puede aparecer el padre, pero seguramente esté en su mente. ¿Por qué pienso esto, vale? Esto es una opinión mía, esto es lo que creo yo, ¿vale? Ponerme en los comentarios lo que creáis vosotros, esa gente que ya habéis visto la serie. Yo creo que está en su mente porque cuando está la hermana, cuando está distraída, cuando está con alguien que le importa y está a gusto con esa persona, no tiene esos ataques, no tiene esas visiones que ve cuando está sola o está con alguien que no le importa mucho. Pues cuando se va a su hermana seguramente vea a su padre salir de ahí, pero porque ya no está. Está como viendo algo imaginario, creo que está en su mente, ¿vale? Eso es lo que creo yo. Y claro, aquí nos han hecho dudar, pero yo creo eso porque cuando está la hermana no aparece nadie y justo cuando se va, se queda mirando la cueva y aparece, ¿no? Qué extraño, ¿vale? Esto me parece extraño. Y yo creo que es una esquizofrénica, ¿vale? Como dicen en la serie, ¿vale? No se toma sus pastillas y por eso ve lo que ve. Me ha gustado tanto la serie porque han estado jugando con mi mente también, ¿vale? Han estado jugando ahí porque creía que esta mujer tenía poderes, es como los chamanes, ¿no? Cuando veían cosas y tal. Y también cuando en algunos momentos sabía cosas que su familia no sabía, ¿vale? O sí sabía, pero nunca lo había dicho, como por ejemplo lo de la madre. Cuando le dice que la vio en el laboratorio de su padre ahí destrozando las cosas porque la estaba buscando a ella de pequeña y eso la madre nunca lo había contado a nadie. Pero yo creo que todo lo que sabe esta persona, todo lo que sabe Alma, lo sabe por todo lo que cogió del desván de su madre, ¿no? Que leyó un montón de hojas, un montón de documentos, un montón de periódicos y yo creo que su cerebro ya hizo el resto, ¿vale? Se imaginó cosas o supo cosas gracias a eso y ya recreó esos momentos que vemos en la serie. Y yo creo que no tengo nada más que comentar. La serie toca temas increíbles, muy humanos y también muy místicos, a la par de científicos. Es que esta serie toca tantas cosas que seguramente me pierda alguna o se me escape alguna, ¿vale? Y no sé, me han gustado mucho todos los personajes. La relación que tiene con su novio, también que su novio no da el 100% porque le miente varias veces, pero le miente por su bien porque quiere que no haga tantas locuras, quiere que esté bien, ¿vale? Por así decirlo, para estar juntos, para que vuelva a ser como antes, como al principio de la relación. También esa relación con su hermana es que me ha encantado, me ha gustado mucho. Es un momento cuando ella quiere contar las cosas, pero ella le aconseja que después de la boda, a que disfrute de su día y en un momento se rompe la tensión, se rompe el drama con una broma, ¿no? Cuando intenta abrazarla y dice, no, el vestido es que es muy tosco, ¿no? No me deja moverme mucho. Y es como que alivia el momento, alivia ese momento de drama, ese momento de tensión que estamos viendo. Y en realidad es que esta serie podría estar hablando de ella durante días. Bueno, días o horas, más bien horas porque solo tiene una temporada. Pero como he dicho antes, es una temporada increíble. Con esto ya termino. Espero que os haya gustado tanto la parte sin spoiler como la de spoiler. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algo que habéis descubierto vosotros, ponedme en los comentarios, suscribiros, dadle a me gusta y hasta la próxima, gente. Adiós. Adiós.